Con frijoles y chicharrón y patas No, se lo va a comer Juni, tengo la esponja Tengo la esponja Tengo la esponja Esponjalo Vamos, vamos, tira, tira Tengo la esponja Juni, ya no te voy a querer Levantala Levantala, Juni Arriba, arriba, arriba Va, 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 Juni Va, Juni Va, va, Juni Va, va, Juni Va, va, Juni No, no toma la mesa Tiene frijoles y chicharrón No, no 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 No, no, no Yes, ya, ahí ahí Sí, ahí allá Up 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 Tomados, aflojase, ya, 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 Junior, ya, ya. ¡Que se afloque! Es que se hace 10 pesos. ¿Qué crees que se afloque? ¿Qué te hace? No sé otra vez que ahora te levanta. Ahora anda inspirada. ¿Es money? No, es que me haces también.